Primero que nada quiero aclarar que esto no lo he hecho yo, me lo enviaron por correo, y por consiguiente no me hago responsable de lo que salga en este texto que leeré. El texto dice. Dedicado a los hijos del rock y los enemigos del mismo. Meses atrás me ha llegado un comunicado a mi correo electrónico generado por un regaetonero que acudiendo a falsas apreciaciones habla esfemado de la familia del rock, diciendo que nuestras mujeres son feas y no se diferencian de los hombres falso, son muy bellas y tienen algo que las regaetoneras no tienen personalidad y estilo, no son copia una de otra. Que somos unos aburridos antisociales falso. El caso de que no estemos de baile en baile y de borrachera en borrachera, no quiere decir que no nos sepamos divertir, somos de pensamiento individual, no pertenecemos a la masa. Que sus representantes gozan de mejor voz que la de nuestros artistas falso. Porque la mayoría de nosotros somos músicos estudiados. ¿Quién iguala los quiebres de voz de Axl Rose de GNR? ¿Cuál de ellos ha podido cantar al igual que Bon Jovi, o Bono de U2? No nos digamos mentiras. El regaeton es muy joven, tiene unos 8 años en Venezuela, mientras que las bandas escuela del rock se generaron cuando ni sus depravados artistas viajaban en las gónadas de sus progenitores. La historia de Queen nadie la puede igualar, el género impuesto por Zeppelin, o Sabbat. Tenemos muchas ramas de nuestra música. Desde el depresivo grunge, hasta el acelerado power metal. ¿Cómo quieren igualar su música con la nuestra sin instrumentos tienen? Que no gozamos de su tecnología. Falso. Solo usan computadoras y sonidos electrónicos, mientras que nosotros gozamos de una batería, un bajo, una guitarra, el alma del rock, un teclado, y en algunos casos hasta violines y flautas. Ahora, dijo ese regaetonero no acudo a insultos, puesto que al ser regaetonero se ha humillado lo suficiente. Dijo que somos homosexuales, por Dios. Si los rockeros han llevado a la cama a más mujeres en un día que ellos en una semana. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres no han visitado la cama de Britney Childs de Poison, o de Gene Simmons de Kiss? Nos llaman homosexuales, por el hecho de que, a diferencia de ellos, no nos gusta ir a fiestas a recostarle el tostón, ya que no tienen la suficiente hombría para conquistar a una mujer de verdad a carajitas que han tirado su dignidad al nivel de dejarse llamar perras. No peleen más. Quédense ustedes en su mundo de depravación y letras vacías que nosotros en nuestro medio estamos bien. Otro detalle. ¿Por qué se creen mejor que nosotros? Dijo este personaje que ellos admiraban la belleza de la mujer latina. Patrañas. Ellos solo hablan de mujeres que lo den rápido y fácil, en otras palabras, prostitutas de bajo costo. Pasando a otro tema, el resonar mundial de este género degenerado, no es mucho, o díganme, ¿cuál regaetonero ha sido la banda sonora de una película? O por ejemplo, cuando han superado la cantidad asistente a un estadio como lo han hecho bandas leyenda como GNR, o Bon Jovi, o el propio Iron Maiden. ¿Cuándo han hecho una canción cuyo nombre llena el corazón de sus aficionados? Como November Rain de Guns N' Roses, y Don T' Wanna Miss A Team de Aerosmith, Friends Will Be Friends de Queen. ¿Por qué no citamos nombres de sus canciones y partes de sus letras? Just like sexo, hagamos sexo con ropa, tocar tetoa, ah, he oído que piensan que somos satánicos, rotundamente falso. Porque los géneros del rock abarcan tantos aspectos que hasta hay rock cristiano. Y además que menos satánico puede llegar a ser una música en donde se habla de cosas como lujuria, fornicación y adulterio. Entonces, dejen ese miedo, que nosotros no somos nada de eso, es más, somos más gente que ustedes, porque solo representan una gran mancha en Latinoamérica, el resto del mundo está dominado por nosotros, en Venezuela, los rockeros somos demasiados, diría yo que muchísimos, pero estamos muy regados, no somos masas amontonadas, por ejemplo, de cinco personas de un parche, más o menos dos son rockeros, mejor dicho, somos más y mejores que ustedes. Ah, dijo que somos unos drogadictos. ¿Acaso no oyeron que el que es libre de culpa, que lance la primera piedra? Acepto fielmente que muchos de nuestros representantes han caído en las drogas, y hasta muerto por ellas, pero acaso el tal Don Omar no ha caminado por el camino del vicio? ¿Sabían que este, el King del reggaetón no puede entrar en Estados Unidos porque lo buscan por narcotraficante? Otra cosa que me fastidia de ustedes es que sus artistas solamente viven echándose flores a sí mismos, van agloriándose, y hablando de forma ofensiva y discriminativa hacia los demás. Cuando el rock te habla de libertad el reggaetón te habla de drogas, asesinatos y mujeres. Todo lleno de malas palabras y un asco de vocablos como los reyes del perreo, se hacen llamar de una forma ridícula, ¿o qué les representa a los extraterrestres? Pasemos a la comparación de nombres. Nombres del rock vs nombres del reggaetón. Kiss vs vs Wisin y Yandel ¿Qué es eso? Guns and Roses vs Dali y Yankee Papi Yankee. Poison Venero vs Don Omar el de la tienda. Se ha dicho que son rama del rigi, eso no es cierto, el rigi se ha desarrollado con sudor y sangre desde un punto religioso, adorando la vida, el placer y la paz, elaborado por los mismos rastas, una cultura vasta y compleja, como para que vengan a por debajearlos diciendo que son el origen del reggaetón, véanlo, de esta manera ustedes son una mezcla callejera, de unos gamines desocupados acostumbrados a ver prostitutas en calles de mala muerte, crearon un ritmo, vacío y que no varía en ninguna de sus canciones, ese pun, chispun, chispun, no pueden gozar de diversos instrumentos y musicalización, porque no los tienen. ¿Cuándo pueden ellos disfrutar algo como un solo de guitarra o batería? ¿Cuándo pueden apreciar ellos un toque de un guitarrista como Slash, The Guns and Roses, o Steve Vai? La gran diferencia cuando suena una canción de rock vieja, estilo Sweet Chill Domine, el rockero la disfruta, porque entra entre los clásicos, pero... suena un reggaetón más o menos viejo en una fiesta, como pasarela y de una lo abuchean después de alguna vez haberlo adorado tanto. ¿Por qué no se hacen a la idea de que somos mejores que ustedes y no lo pueden evitar? Por favor hijos del rock, no nos quedemos callados ante ellos, promulguen esto y creceremos, expándalo a todos sus amigos sin importar si es reggaetonero o rockero esto no es una estúpida cadena, ni un correo basura, es solo un grito al cielo diciendo respeto por nuestras mujeres. El rock es arte.